¡Suscríbete al canal! Es que antes de empezar el episodio He gastado dos pociones para curar a los Pokémon que tenía ¿Vale? Soy tonto Literalmente tonto ¿Vale? Vamos a ir con Spearow ¡Spearow! ¡Calma! Vámonos porque Con la mierda de Magikarp que nos tocó En el capítulo anterior Se me ha permitido ganar de meterme un tiro entre ceja y ceja ¿Sabes? Así como que no quiero la cosa Así que vamos a ver Otra macuita Really man, really, really Pues bien, vamos a sacar a focaccio Y le vamos a meter ahí un... ¿Cómo se llama? Disar me boys, puede ser el nombre en inglés Y botca optimadora ¡Vamos allá! ¡Pum! ¡Hala! Macuita ¡Wow! Casi, casi, ¿eh? Empujón No nos quita mucho No nos quita mucho, bien, bien, bien Vale, le metemos un pistola de agua Y terminamos con él fácilmente Vale, y Macuita ¡Ah! 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 ¡Moriste! ¿Qué te ha pasado, Macuita? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Macuita? ¿Qué te ha pasado, eh? Vale, pues continuamos por aquí Vale, Gigi, sí Vale, eh... Cuidado, la niña La niña me la ha liado ¿Vale? Me la... me la ha liado Sí, sí, me la acaba de liar Como no me la ha liado nadie Así que... Toma, niña Bien, preescolar Marte de desafía Vamos a ver qué nos dice la preescolar Nos saca un Cutifly Ahí está el Cutifly Gigi, sí Not bad Sacamos a Focachu Vale Y... vamos a ver Luchar y pistola de agua Creo que va a ser bastante fácil Paralizador, creo que... Madre que lo parió No me esperaba esto, eh No me esperaba este movimiento Por parte del Cutifly Vamos a cambiar a Litten A Mitty Poo Bueno, y el Vajikarp El día que se convierte en un Gyarados Pues será útil Hasta ese punto La cosa más inútil del año, ¿vale? Absorber No Buena Cutifly Te voy a quemar ¿Me ves, Cutifly? Pues ahora no me ves Mitty Poo Aquas ¡Pum! Toma por culo Cutifly, tú Menuda... ¡Ah! Mira, Mitty Poo Tienen en el hombre O un espacio Tendré que corregirlo Seguramente Porque... No, en verdad da igual A ver, a ver Tilo Buenas tardes Compañero ¿Cómo tal que nos dice Tilo? ¿Cómo la llevas? Charmy ¿Qué tal están tus Pokémon? En plena forma Los míos no están en su mejor momento Charmy ¿Te parece bien si nos pasamos por el centro Pokémon? Pues venga, vamos Vamos Venga, vamos para adentro Si tanto lo pides Pues lo hacemos Vale Así que la ocupas a todos Que por lo visto Ese lugar tiene algún tipo de conexión Con Tapu Coco Ese es un sitio Que solo se puede entrar Si estás haciendo el recorrido en solar Ah, por cierto ¿Qué me das? Tres revivirs Como que los pudiese usar en un loque Maldito Me da igual Me da igual Me voy a tomar algo Ahora Huevonazo Vamos a curar nuestros Pokémon Aunque ya los teníamos curados Pero... Recuper... Bueno, ¿qué cojones recuperados? Si... A ver si me quiere salir el hombre Maldita sea Eh... Nos hemos recuperado Pero... Pero, pero, pero Pero los pepes, coño Y aparte vamos al pueblo paralizado ¿Vale? No se nos olvide nunca Vale Vámonos de aquí Y entramos a la cueva Sotobosque Donde está Liam Hola Soy el Capitán Liam Y mi prueba Tendrá lugar a escasos pasos de aquí En la cueva Sotobosque Ahora Quien avisa a nuestro traidor Los Pokémon que viven ahí Son duros de roer Te convendría ir bien Pero visto de pociones Y demás Por si acaso Afrontar las pruebas Del recorrido insular Como forma de superar Tus propios límites Es según dicen Una costumbre muy arraigada En Alola Una vez que entres En la cueva Sotobosque No podrás salir Hasta haber completado la prueba ¿Estás listo? ¡Sí! Bien Vale Te estaré esperando Allí dentro Vale Gigi Ok Pues vamos por aquí Vamos a ver Wow Vale Vale Bienvenido a la cueva Sotobosque Yo como ya sabes Soy el Capitán Liam Permíteme que te explique En qué consiste esta prueba Tu cometido será Oh Ratata No me acordaba Que salían los ratatas Mira los ratata Qué gracioso Vender a tres Pokémon Que te acechen Desde su madriguera Mira y realmente Acabamos de ver Las animaciones De Las animaciones Y esas ocultas Que había en Sol y Luna O sea que Ah sí Casi se me olvidó Decirte una cosa Mmm En estas cuevas No solo viven Estos Pokémon Tan feroces También a mí Está un ejemplar Mucho más fuerte Que el resto Al que llamamos Pokémon Dominante Será el mayor obstáculo Que te encontrarás Para superar esta prueba Por cierto Hasta superar la prueba No podrás capturar A Pokémon de la cueva Sotobosque Esta es una de las siete pruebas Que conforman El recorrido insular Bien Y sin más dilación Llegó bien De la prueba Allí vamos Pan Pan Me encanta la música esta Pan 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 ¿Quieres comprobar Que hay dentro? Sí Un ratata Más bonito que el copón Así que vamos a luchar Contra el ratata Y luego ya Pues vemos que hacemos ¿Vale? El ratata salvaje Te corta el paso Vale Un momento Que voy a sacar El lapicerito Para pegarle fuerte Aquí al amigo ratata ¿Vale? Vale Ratata Le metemos un Un boss cautivadora Ojo que Focatshu Será aquí la cosa Más checa ¿No? Vale Focatshu No super daños Boss cautivadora Pum Vale Y ratata Casi debilitado Ojo que en verdad Mierda Le doy a gruñido Tío Caca Mierda Mierda Acabamos de haber Una tontería Como muy grande A ver Vale Pistola de agua Como sabe Que va a morir Mal ataque rápido Me deja en amarillo La madre que lo parió Con el crítico Y pistola de agua Ye ye Ratata Pues hala Golpe crítico Hala me viene muy bien Focatshu chicos Por el mero hecho Del tipoada ¿Vale? Me viene de lujo Así que seguramente Lo que hagamos Será Ahora curarlo Con las pocas pociones Que me quedan Porque me quedan Terriblemente pocas Y ya de ahí Podemos que hacer ¿Vale? Te quedan Dos Pokémon Vamos a ver Bolsa Revir no Pokéball tampoco Ah Que no tengo más pociones Aranja Y no Mira Usar Mira Casi curado Vale Pues salimos de aquí A ver Salir Vale Y bajamos Por aquí abajo Tenemos que vencer Ala El ratata Como ha salido Disparado Madre mía Vale Este es otro pequeño Ratata De Alola Alolan Alolan Ratata Vale Alolan Ratata Vale Vamos a darle A pot Cautivadora Vale La defensa Y la voz Cautivadora Vale Ratata Casi cae Bien Le vamos a meter Un pistola de agua Látigo Perfecto Perfecto De verdad Mil gracias Acabas de morir Sin molestarme Toma Y el pistola de agua Y terminamos Con el ratata Vale GG Easy Vale Pues listo Mi tifu nivel 14 Rowlet no Porque Rowlet Como casi no le he usado al hombre Es que de momento Rowlet no me interesa usarlo Vale O sea No me interesa nada de nada Vale Avanzamos por esta zona Y aquí creo que ya nos encontramos al Team Skull No Mira Un ralda Vale Tenemos que meternos a ese hueco de la madriguera Que es viniendo por aquí Vale Nos metemos Cogemos el objeto por cierto Vale Una super poción GG Y bajamos por aquí Eh si No hay nada dentro Y cambia de madriguera Vale Ahora Tenemos que comprobar esa madriguera Luego la tercera Vale Es bastante fácil este punto Me acuerdo Vale Una vez lo haces Ya lo haces de cabeza Vale Una vez este punto Tocamos aquí No hay nada dentro Salta la madriguera de allí No está siendo difícil Eh la verdad Vale Eh Venimos por aquí Vamos a ver Bajamos por aquí Ok Y tocamos esta madriguera Si No hay nada dentro Ya se va allí Y ahora que volvamos por allá Saldría en teoría el Team Skull Vale Hemos encontrado un Defensa X Y ahora que volvamos a pasar Este gato de madera En teoría Salta el script del Team Skull Ahí lo tenemos Somos idénticos Loco Vamos a ver Vamos a ver Espera Eh Ojo Tiene el recluta A por mi Creo que tenía un Drowsy Si no me equivoco ¿Verdad? Fue el último Pokémon Que vimos de ellos Así que seguramente Mantengan el Drowsy Así que vamos a ver A por el Team Skull Vamos allá Sagan a Drowsy Vale No está mal Drowsy Drowsy Vamos a ver Con Poblio Vamos allá Poblio Vamos allá Voz cautivadora Punto por Drowsy Boom No hacemos nada No sé por qué he vuelto a hacer Esa mierda de ataque Sinceramente Pero bueno Vale No hay problema Podemos aguantar bastante Guay al Drowsy Vamos a ver Pistola de agua Vamos allá Vamos allá Perfecto Destructor Vale El destructor Cuidado Vamos a meterle Un pistola de agua más Y si veo que me veo Un poco en peligro Cambia hasta de Pokémon Vale Destructor Nos tiene que dejar Con 27 Vale Entonces me la juego Tenemos el pistola de agua Y terminamos con el Drowsy Esto no va a dar tanta experiencia Que nos va a dar subir de PS Así que Podremos mover a los 30 PS Que teníamos antes Más o menos Así que bueno No, no nos ha hecho subir de nivel Pero el Rowlet Si que ha subido de nivel No Rowlet no ha subido de nivel Vale Pues ahora tengo que plantearme Alguna estrategia Para vender al Raticate Vale Seguramente que con el Boblio Si no la lío mucho Podrían Olvídate chaval Aquí hay Pokémon Vale Como No hemos vencido Al último Eh ¿Y tú qué quieres? Ese Pokémon es tan fuerte Que no hay quien lo asimile Mejor nos piramos ¿Pero qué dice? Venga a tocarse A una madriguera Vale En teoría Ocupan La de la derecha La de arriba No Esta era la última Que no tocaban Entonces yo vengo aquí Y me tocaba luchar contra un Raticate De Alola Si no me equivoco Vale Entonces caigo por aquí Me meto aquí Quiero comprobar lo que hay dentro Y ta 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 Y me toca contra un Raticate Si no me equivoco ¿Verdad? Ahí está Raticate Vale Sacamos al Fokachu ¿Verdad? Ajá Ahí está Fokachu Luchar Y voz cautivadora Foco energía Ojo Vale Voz cautivadora Vale Raticate Vale Le quitamos bastante Vale No mucho Porque el Raticate Realmente tampoco Le quitamos mucho Pero quiera solo Con la voz cautivadora Le quitamos mucho Parece que no Pero Ojo Le quitamos más de un tercio De la vida Así que Con la última voz cautivadora Terminamos con él Y por Dios de la vida Vale Espero y rezo En que esto me haga subir de nivel Y me dé más Eses Vale Raticate fuera Y debería haber caído Yeah ¿Verdad? Nivel 15 Perfecto Evolucionado ahora O al final 16 Es que Aquajet Ojo que esto puede venir muy bien No he venido Aquajet Vale 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 Torikusa Nivel 14 Nivel 10 Vale No hay nada de nada mal ¿Vale? Vamos muy bien He has derrotado todos los Pokémon Vale Saltamos de aquí Y vamos a hablar con el hombre Que dirige la prueba Que está aquí Hola Yo me encargo de ayudar a los jóvenes Que están realizando el recorrido insular Ya puedes pasar Vale Ahora el hombre se nos aparta Y podremos pasar Y ahí delante Tendremos al Totem Así que Vamos a ver si tengo algún objeto curativo más Y puedo curar a mi maldita foca Es que Mira Es una super poción Fuera Bien Vale Y en teoría si ganamos Nos dará la suficiente experiencia Como para subir de nivel Al tocar la piedra Así que Si Uff Ojo eh Ojo Ojo de la madre Míralo Míralo Que panzón Tío Ratic Ha aparecido el Raticate El Pokémon dominante De la cueva Sotobosque Así que nos va a tocar luchar Contra el primer Pokémon dominante Contra el Raticate Vamos a ver Fokachu Tienes que poder ganar a este bicho ¿Vale? Tienes que poder ¿Vale? Látigo Vale Me bajo a la defensa Aunque no me mola nada que me haga eso Pero Toma voz cautivadora Debería quitarte bastante ¡Wow! Quita más de lo que pensaba ¿Eh? Ojo Ojo pirojo ¿Vale? El Rattata lo vamos a ignorar de momento ¿Vale? Yo quiero el Raticate Así que Fokachu Voz cautivadora Ah mira Voz cautivadora Ataca a los dos Pues de puto y madre Vale Raticate mordisco La aguantamos bastante guay Bien Y foco energía Vale Debería acabar bastante Fácil Contra Ah Y retrocedo Uff Mmm Voy a volver a intentarlo ¿Vale? Mordisco No muero No muero No muero No muero Látigo Bien Un crítico Me ha saltado ahí Como quien no quiere la cosa Y por favor ataca No me lo creo Tío He retrocedido dos veces Tengo que cambiar de Pokémon ya mismo Saca a Rowlet Ya Quitamos a Fokachu Lo siento mucho Fokachu Pero Estos tres veces Estos tres veces que te hemos curado al final A mí me puto y madre Vale Toricusta Ataque rápido Nada No nos quita mucho Y placaje Cuidado con el A ver Vale Vale Fácil de momento ¿Vale? Follaje A por Raticate Vamos a ver Por favor Rowlet Deberías ser Vale Ataca rápido Lo aguantamos Ese crítico tío Mordisco Vale Vale Aguantamos bien Follaje Vamos allá Vale Pero Otra tuña Yo con este bicho no aguanto Vamos a sacar a Mitifu ¿Vale? Buah Estamos muy jodidos Estamos muy jodidos Ahora mismo en el Loki No os lo podéis ni imaginar ¿Vale? Vale Mitifu Vamos a ver Mitifu Ataque rápido Aguantamos bien Mordisco Vale Aguantamos La cosa es ¿Mitifu será más rápido que ellos? No lo sé La verdad es que no lo sé Sí Mitifu es más rápido Ascuás No mata Cara susto Vale 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 Y el otro no ha hecho ataque rápido Así que eso nos viene Oh La velocidad Creo que tendremos que sacrificar Al Magikar ¿Vale? Sí Así que el asusto Me acaba de joder Como no me ha jodido nada en la vida ¿Vale? O sea Voy a cambiar a Mitifu Porque he visto que es más rápido Y al ser más rápido Luego el Rattata Ya veremos como lo hacemos Mordisco Y me da igual perder al Al Magikar maldito Os lo juro Me da igual Me da igual ¿Vale? Y encima aguanta el cabrón No tengo ningún objeto O no ¿Verdad? No Tengo revives Y una defensa X Que no me interesa usar Voy a utilizar La salpicadura Para hacer algo Si me van a matar O sea que Evito el ataque Y mordisco Vale Vale Es que te lo juro Estos dos flinch Te lo juro Que me han jodido la vida Vale Mitifu Mitifu puede aguantar Un golpe De ese Rattata ¿Vale? Y ahora mismo Es más rápido Que el resto ¿Vale? Un ataque rápido Lo aguanta Hemos comprobado antes Así que Ascuas Terminamos Con el Raticate Dominante Bien Un bicho menos ¿Vale? Nivel 15 Mitifu Ok Vale Quiere aprender Colmillo Igneo Perfecto Eso nos va a venir Mejor que nada Para ir a por ese Rattata De Lola Vale Ojo Torikusa Nivel 15 Quiere aprender Hoja afilada Bien Torikusa No te preocupes Que te quito Placaja Ahora mismo Vale Uff De verdad Estoy respirando Aliviado Ahora mismo Vale Bien Bien Mitifu Muy bien ¿Qué quita más? Ascuas Colmillo Igneo 65 40 Colmillo Igneo A fuego Por el Rattata Tío Colmillo Igneo Ahí vamos Y Terminamos Con el Rattata De una tuña No me lo creo Chicos Hemos ganado Uff No os podéis imaginar Como he sudado ahí ¿Eh? No os podéis imaginar Derrotar a ser Pokémon dominante Que he entrenado Con tanto ahín Que es un mérito Que habla por sí solo En serio No sé qué decir Uff Como que tienes que decir algo Cabrón Me has dado una piedra zeta Al menos Eso que tenemos Porque madre mía Tú La que nos ha liado En un momento Vala chicos Piedra zeta De tipo Normal Madre mía Uff Os juro que le he pasado mal Lo he pasado mal O sea Lo he pasado mal O sea Podría haber palmao Perfectamente Literalmente Podría haber palmao Pero no he palmao Vale Un normastar zeta Ojo 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 Papá Vale Perfecto Bien Prosigamos Pero antes Para variar Me había olvidado Decirte una cosa Se trata de los Pokémon Dominantes Al igual que el Ratiket De antes Se trata de unos Pokémon Especialmente fuertes Que habitan en zonas De no sé qué Vale Vale Un pequeño regalito Que me das Diez Super Balls Vale Tus Pokémon También han realizado Una gran labor Espero que se encuentren Pelorteóricos A ver Permíteme asegurarme Vale Me los curan Bueno Aunque el Magikarp Lo tenemos que quitar Ahora en que salgamos Vale Pues vale chicos Nos quedamos aquí Para el próximo capítulo Porque de verdad Ha sido increíble Este capítulazo Espero que os haya gustado Muchísimos de nuevo capítulo Y vamos a LolaLoc Y nos vemos Mañana con más Así que hasta la próxima Y adiós